Los altos índices de contagio de COVID-19 en México han ocasionado que el gobierno de Estados Unidos, a través de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, eleve la alerta sanitaria al nivel 4, es decir, muy alto, por lo que pide a sus habitantes no viajar a nuestro país. Y es que mientras Quintana Roo reportó más de 2.000 contagios en tres días durante el fin de semana, a nivel nacional se reportaron tan solo el domingo pasado 13.926 nuevos contagios de COVID-19, lo que da como acumulado 4.930.069 casos. Además de México, los países que están en esta lista son Brasil, Ecuador, Paraguay, Singapur, Kosovo, San Vicente, Las Granadinas, Filipinas, Maldivia y Guyana francesa. ¿Pero qué opina el sector empresarial al respecto? Lenin Amaro Betancourt, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, dijo que estarán al pendiente de lo que pueda suceder, sin embargo, esperan que no haya afectaciones graves, principalmente porque las advertencias no siempre son tomadas en cuenta. Nosotros esperamos que sea mínimo, si bien es cierto que esa afectación va a existir, pero esperamos que sea mínimo en un momento que vemos también que no necesariamente hoy por hoy hace caso a esas mismas advertencias, ¿no? Lo vemos con la movilidad que hay a nivel internacional turísticamente hablando. Pero hay que estar pendiente y vamos a estar monitoreando precisamente este comportamiento. El comportamiento me refiero, si a las cancelaciones o cómo se va dando a partir de este warning que estamos hablando de nivel 4. Comentó que pese a que dentro de los establecimientos turísticos han intentado mantener todas las medidas preventivas, el incremento de contagios ha sido inevitable y aunque ha habido mucha polémica respecto a la continuidad de operaciones del Aeropuerto Internacional de Cancún, dijo están entre el spa de la pared, pues mantener sus operaciones e incluso ir incrementándolas ha permitido la reactivación económica de Quintana Roo. Bueno, la realidad de la polémica, el tema de Aeropuerto, un lado sí se ha hablado, como existe una crítica por el tema, que no ha cerrado y comparado, pero otro lado hay quienes lo han, gracias a ello han reconocido que la parte económica y esa recuperación se ha dado. Entonces estamos entre la espada y la pared en cuanto a que lo que se decía si era cerrar o no, en una economía como la nuestra, que haberlo cerrado al 100% iba a tener otro tipo de consecuencias. Cabe señalar que hoy por hoy los CDC de Estados Unidos clasifican casi 130 países y territorios con casos de COVID-19 como nivel 4, muy alto, y para el caso de quien viaje a México recomendaron lo siguiente. Evitar viajar. Si debes viajar a México, asegúrate de estar vacunado y al día con tus vacunas contra COVID-19. Incluso si estás al día con tus vacunas, aún puedes estar en riesgo de contraer y propagar el virus. Cualquier persona de dos años o más debe usar un cubrebocas que le quede bien en los espacios públicos interiores. Sigue todos los requisitos y recomendaciones en México. Para el caso de Quintana Roo, la entidad reporta este martes 1 de febrero 989 contagios y 12 defunciones más por el SARS-CoV-2, con lo cual el acumulado es ya de 85.879 casos positivos, 63.666 recuperados y 4.226 defunciones, en lo que va de la contingencia sanitaria para la entidad. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Más, Notivisión.